Somos Zulu Hip Hop Jam y vamos a estar el domingo 2 de marzo tocando en el Cosquín Rock en el Domo Naranja. Si quieren escuchar un poco de lo que hacemos pueden entrar en Facebook Zulu Hip Hop y chequear un poco de la movida. Abrazo. Ahí nos vemos.